La entrevista news llega a ustedes a nombre de El Petro, sigamos juntos, Ministerio de Ecosocialismo, sigamos juntos construyendo la patria socialista. El Petro, sigamos juntos. Un tema bien interesante, importante, tiene que ver con la reactivación, bueno, del tema económico, el tema de los vuelos, qué está pasando, cuáles son las nuevas rutas que próximamente entrarán en funcionamiento, esa conexión tan importante a lo interno de Venezuela y también desde afuera o desde Venezuela hacia afuera. Nos acompaña el Mayor General Juan Manuel Teixeira, él es el presidente de DINAC y, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, no, gracias a ti, Michelle. La oportunidad. Gracias por esta oportunidad, por la invitación de poder expresarle a todos los usuarios de este importante programa, de este portal Venezuela News, lo que está ocurriendo en la aeronáutica civil venezolana. ¿Y qué está ocurriendo justamente en la aeronáutica civil venezolana luego de un momento tan complicado? La pandemia no ha pasado, pero parece que estamos en otro momento. ¿Qué está pasando en la aeronáutica venezolana? Nosotros, hay que recordar que cuando el presidente Nicolás Maduro decretó el estado de emergencia, inmediatamente se cerraron las operaciones comerciales en Venezuela. Hubo una restricción que eso se publicó a través de las redes aeronáuticas nacionales e internacionales y se cerraron todas las operaciones. Estuvimos mucho tiempo donde solamente se estaban haciendo lo que eran los vuelos de carga, algún sobrevuelo internacional que pasaba por nuestro espacio aéreo. La aviación, lo que se conoce como la aviación privada, que el término correcto es aviación general, estaba muy restringida. Solamente se utilizaba una que otra operación que fuese estrictamente necesaria. Una vez que se hizo el protocolo de bioseguridad, comenzamos tímidamente a partir de noviembre del 2020 a autorizar algunas operaciones internacionales, perdón, y operaciones nacionales, sobre todo a los destinos turísticos, Margarita, Los Roques, Canaño, para fomentar un poco la economía de esas zonas que tienen atención especial. A medida de que fuimos aperturando, se aperturó en noviembre de ese año, República Dominicana, Panamá, México, y poco a poco fue incrementándose esas aperturas. Hay que recordar que Venezuela no tenía las mismas condiciones que tenían otros países, que se enfrentaron también a la pandemia. Nosotros nos enfrentamos a la pandemia, tal vez como lo que yo a veces digo, como que si fuésemos un boxeador que está entrando a un ring de boxeo, a una batalla contra un virus, pero íbamos con los brazos atados y sin guantes de boxeo. Porque estábamos un proceso de sanciones unilaterales donde teníamos grandes recursos y que todavía están bloqueados por las sanciones ilegales de los Estados Unidos. Así pues que teníamos, estábamos obligados en términos aeronáuticos a hacer un trabajo bien y que el transporte aéreo no se convirtiese en un puente para la expansión del virus. Bueno, ahí están los hechos, ahí están los números, hemos ido de menos a más. Las operaciones internacionales se han venido incrementando, ya los números son bastante alentadores. No hemos todavía alcanzado las cifras del año 2019, pero cada vez estamos aumentando más operaciones. La pandemia ha llegado ya a unos niveles que hacen decir que está controlada, que las acciones de nuestro presidente Nicolás Maduro han sido las correctas. Y pues nosotros vamos de menos a más y cada vez estaremos aperturando más operaciones. Venimos de Semana Santa, a ver, venimos de Semana Santa, un proceso en el cual se han dado a conocer cifras, la vicepresidenta ejecutiva de la República de C. Rodríguez ofreció cifras en torno al crecimiento. Hablamos del tema de la movilidad, del tema del transporte. En el caso de la aeronáutica civil, ¿cómo fue ese balance interno, vuelos nacionales y vuelos internacionales? Bueno, es una excelente pregunta, porque en la movilización de los vuelos nacionales, en cuanto a números de operaciones y cantidad de pasajeros, superó en 4% la que teníamos en el año 2019, cuando no existía pandemia. Eso también te hace ver o te hace inferir de cómo está el tema económico dentro de Venezuela. Hay un aumento. Más operación, más número de operaciones, más vuelos y más pasajeros transportados. En el tema, obviamente, internacional, la cifra no es así, porque obviamente todavía no estamos aperturados totalmente de manera internacional. Estamos a un 40%, pero la cifra va en descenso. El 40% va disminuyendo porque estamos ya próximos. Yo pienso que tal vez en el próximo semestre estaremos alcanzando las cifras que teníamos en el 2019. Lo que tiene que ver con las conexiones internacionales, se ha dicho mucho. Bueno, lo que tiene que ver recientemente esta aerolínea de Portugal, que ya ha iniciado operaciones en Venezuela. ¿Cuál es el balance de esas aerolíneas que ya han entrado nuevamente en operaciones? ¿Y cuáles son las que posiblemente puedan entrar a partir de lo que es esta nueva, entre comillas, normalidad? Sí. Este año nosotros comenzamos a aperturar nuevas rutas. La comisión, el presidente Nicolás Maduro, a través de la comisión para la lucha contra el COVID, autorizó la apertura en el mes de enero, principios de febrero, de España. Ya en España tenemos operaciones con Plus Ultra dos semanales, Europa dos semanales, Conviasa está operando la ruta también dos semanales. De hecho, Conviasa inclusive tiene intenciones de uno de esos dos vuelos semanales conectarlo con la isla de Margarita, que esto es muy importante. La aerolínea Iberia es una de las que aún no ha comenzado. Ellos pretenden a finales de la temporada, lo que ellos llaman el verano, esta apertura los agarró ellos de sorpresa y no tenían disposición ya en su planificación, porque pasaron una... estaban vendiendo los aviones 340. A pesar de que, bueno, próximamente voy a tener una reunión con el CEO de Iberia para tratar este tema, no quiere... salió por ahí una noticia que Iberia no quiere venir a Venezuela. Eso es totalmente falso, la aerolínea sí quiere venir a Venezuela, pero ahí tienen que cumplirse ciertas condiciones. Recientemente, bueno, fue público y notorio, vino el primer vuelo de TAP, ya la ruta a Portugal está aperturada. En el mes de abril hicieron un vuelo no regular, en el mes de mayo van a ser dos vuelos no regulares, y a partir del mes de junio ya se van a hacer los dos vuelos semanales, regulares, y a itinerarios con frecuencia, si mal no recuerdo, los días martes y los sábados. Hemos iniciado ya conversaciones con otras aerolíneas. Yo recientemente estuve en una gira en Sudamérica, asistí a la Asamblea General de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, donde ahí podemos hablar más en otra oportunidad del tema. Antes de no cerrar este punto, ¿de cuántas aerolíneas podríamos hablar que al menos están ustedes en la fase de comunicación, de conversar? Y decir, mira, ¿estas líneas posiblemente van nuevamente, podemos hablar de nuevamente, o van a iniciar por primera vez operación? Sí, bueno, mira, hay muchas aerolíneas que volaban en el 2019, todas las aerolíneas que volaban antes del 2019 tienen interés, y hay otras aerolíneas que también tienen interés. Recientemente, cuando se estaba comentando, estuve en Chile, hay dos aerolíneas chilenas, firmamos un acuerdo para ampliar la relación aerocomercial entre Chile y Venezuela, hay dos aerolíneas que tienen interés en retomar la ruta, Conviasa, por supuesto, la está explotando, hay una línea aérea ecuatoriana, hay aerolíneas argentinas, también han manifestado su interés de volver, por lo menos ya está sobrevolando sobre Venezuela, en los destinos que hace larga distancia. Recientemente, acabo de recibir la solicitud de una aerolínea dominicana, Sky High, que quiere explotar la ruta, no solamente de Maiketía, sino de Valencia, Maracaibo y de Margarita, para conectarse con República Dominicana. Recientemente, retomamos conversaciones con el Fran, eso, una reunión que tuve... ¿Qué ha cambiado para que estas aerolíneas quieran volver, o inclusive esas otras que no hacían la ruta, quieran estar en Venezuela? ¿Cómo ha sido el cambio? Bueno, Venezuela es un destino apetecible, nosotros tenemos una posición geográfica en Venezuela envidiable, el combustible aeronáutico en Venezuela es el más económico prácticamente del mundo, en otros países está aumentando, nosotros para mejorar o para hacer también, para colaborar con esta depresión que le dio a la aviación civil, la pandemia, nosotros hicimos un programa, un estudio, y todas las tarifas de los derechos aeronáuticos por servicios operativos fueron rebajados, los derechos por sobrevuelo, los derechos de pago de radioayuda, son los más económicos de toda Latinoamérica, entonces ahí la ruta es apetecible. ¿Las sanciones afectan o tienen alguna incidencia con que algunas empresas no hayan estado o que a partir de ahora están explorando? Las sanciones siempre son un peso para nosotros, pero así como son un peso, también son una motivación, y ahí está la prueba, nosotros no, las sanciones al sector aéreo, la intención que tenía era que estuviésemos ya en estos momentos cerrados, todos los aeropuertos con viaza con los aviones en tierra, descoloridos y llenos de telaraña tal vez, y ahí están los hechos, con viaza una aerolínea que ha crecido, nuestros aeropuertos se mantienen, no solamente que se mantienen, sino que mantienen las certificaciones internacionales para operar, por el caso de Maiketía y el caso del aeropuerto de Margarita, que recientemente le fueron otorgadas las certificaciones OASI, avaladas por la Autoridad Aeronáutica Venezolana, o sea que nosotros, de verdad que las sanciones obviamente son un peso, pero son una motivación, nosotros tenemos recursos que están bloqueados en el exterior, esos recursos que son destinados para, de nuestra recaudación, la recaudación que tienen los aeropuertos, la Autoridad Aeronáutica, de lo que recoge con viaza por el pago de sus boleterías, que están destinados a renovar la flota, a mantener la infraestructura aeronáutica, para garantizar la seguridad, bueno nosotros la mantenemos, no solamente la mantenemos y la hemos mejorado. ¿Cree usted que esa decisión de algunas empresas de haberse ido corresponde a un tema político a partir de esas sanciones? Y le pregunto porque, si no le hago esta pregunta, albaga la redundancia y la expresión, gente que dice, vaya yo estoy esperando la reactivación de los vuelos a Estados Unidos, porque tengo que hacer una conexión ahorita con Dominicana o México, por ejemplo, ¿qué va a pasar con esa ruta? Bueno, es una muy buena pregunta, en el caso de Estados Unidos, es un caso político, en los Estados Unidos, primero, por una decisión unilateral, la FAA, que no es ninguna autoridad, ni es nada, es simplemente la autoridad aeronáutica de los Estados Unidos, tan autoridad como lo soy yo, bueno, cometió una decisión, y nos bajó a categoría 2, recomendando a sus aerolíneas, no, bueno, resulta que tres meses antes de esa decisión de ellos, habían estado acá inspeccionando las estaciones, que mantenían sus operadoras, United y American Airlines, y nosotros tenemos en nuestros archivos, una felicitación que le fue llegada al ministro Sauce, en aquel entonces, por los altísimos estándares de seguridad, de facilitación, seguridad de aviación, seguridad operacional, de la aeronáutica venezolana, una decisión política, nos bajaron a categoría 2, pero inmediatamente también sacaron un NOTAM, una publicación aeronáutica, que prohíbe a todas las, a sus operadoras, las aeronáuticas de matrícula en novembro, con AOC, con certificado de explotador aéreo, de los Estados Unidos, a bajar, a no bajar, de 26 mil pies, en el espacio aéreo venezolano, obviamente no les dieron, que no podían operar, pero al no permitirles, este, pasar por debajo de 26 mil pies, en nuestro espacio aéreo, les estaban diciendo, que no podían operar, mucho, ha salido mucha locuración, en las redes, que si que viene American Airlines, ¿hay conversaciones? no, no hay ninguna conversación al respecto, lo que si es público y notorio, es los, el hecho, el hecho es que el presidente Nicolás Maduro, ha dicho, que ha, ha habido unas conversaciones, con, con funcionarios de los Estados Unidos, ahora, lo que se desprenda, de esas conversaciones, pues, ya veremos, que, 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 que instrucciones, se le dará al sector aeronáutico, hasta los momentos, nosotros no tenemos, ninguna instrucción al respecto. Hablando del, del plano internacional, se ha reunido también usted, con el IATA, ¿cuáles son las propuestas, los planteamientos, y la importancia, de que Venezuela, a través del INAT, esté en, digamos, en este escenario internacional? Sí, bueno, tocas un tema, con el tema internacional, y tengo que comenzar, por, por, por el principio. Recientemente, yo estuve, en la asamblea general, de la comisión latinoamericana, de aviación civil, en esa comisión, en esa asamblea general, un cambio, de, su presidente, pasó la autoridad aeronáutica cubana, le entregó a la autoridad aeronáutica uruguaya, y uno de los puntos de decisión, de esa asamblea general, fue la ratificación, de la plancha, de ocho países, que van a ser candidatos, por Latinoamérica, de 22, a ocupar un puesto, en el consejo de la OASI, la OASI, es el organismo, la organización de aeronáutica civil internacional, un organismo, que depende, de la organización de Naciones Unidas, de 193 países miembros, y el consejo directivo, solamente lo forman, 36 países, Venezuela, se lanzó como candidato, a ese consejo, va en esa plancha de los ocho, y desde ya, nosotros estamos trabajando, esa candidatura, para poder, alcanzar los votos necesarios, y eso es una, eso va a ocurrir, entre septiembre y octubre, de este año, en la asamblea general, de la OASI, que se llevará a cabo, en Montreal, donde está la sede de la OASI. ¿Fracasan los sectores, que quieran aislar a Venezuela, a partir de fe? ¿Fracasan? Fracasan totalmente, porque la aprobación, de que Venezuela, se incluyera en esa plancha, fue unánime, unánime, contuvimos el apoyo, de todos los países, los 22 países, que conforman, la Comisión Latinoamericana, de Aviación Civil, y eso, dice, del respeto, que tiene, el resto, de los países, de la región, y países, de otra parte, del mundo, por el conocimiento, que tienen, de las sanciones, que pesan sobre nosotros, y la posición, de la Aeronáutica Civil, venezolana, que ha ido, de menos, a más, son un respeto, que nos tienen, además, que nosotros, y esto no lo dice, Juan Texeira, ojo, esto, puede revisarlo, cualquier ciudadano, que quiera, en la página, de la OASI, y puede ver, los estándares, a los cuales, después de evaluaciones, que hemos tenido, por ese organismo internacional, está la Aeronáutica, civil, venezolana, es de las mejores, del mundo. Le pregunto, lo siguiente también, a propósito, y va atado a este tema internacional, volar, desde, por ejemplo, Dominicana, Venezuela, el boleto, es más caro, y si es así, es producto, de las sanciones, porque, no sé si todavía, hay gente que dice, oye, no, volar a Venezuela, me sale más caro, yo voy a Colombia, y me sale más barato, volar a Colombia, que volar a Venezuela, eso, es por las sanciones, que tienen que ver, cuáles son los elementos. La boletería, funciona, obviamente, las sanciones siempre tienen un impacto, sobre Venezuela, siempre, siempre, pero el tema de la boletería, obviamente, también tiene que ver, con la cantidad de vuelos, que hay, nosotros, tal vez, estuviésemos, totalmente, aperturados, obviamente, hay, hay una mayor oferta, también bajarían los, los precios, este, un ejemplo de esto, ocurrió ahorita, con Turkish, Turkish, era una de las, de la, la única operadora, que estaba volando, a Europa, bueno, con Viasa, volaba, también a, a Moscú, pero no, no con la misma oferta, de conectividad, que tenía Turkish, era la única, los boletos eran, eran costosos, eran mucho más costosos, que en el resto de, de la región, inmediatamente se aperturan los vuelos con España, de estas operadoras que te nombré, y a Portugal, y a eso ha impactado, en ese, en esa boletería, entonces, no, no es tan así como, como lo está diciendo, el tema de las sanciones, siempre tienen un impacto, pero nosotros, eh, poco a poco, a medida que vayan aperturándose más, más vuelo, eso, eso va, va a ir disminuyendo, y discúlpame, porque te veo ahí con ganas de volver a dispararme, pero, tengo que terminar, tengo que terminar, porque me preguntaste dos cosas, y no, no las he contestado, no las estoy evadiendo, eh, también, el tema de la boletería, influye, lo que es la temporada, las temporadas, en las temporadas que hay más demanda, los precios suben, también influye el momento, en que tú compres un boleto, si tú compras un boleto, eh, para un vuelo que vas a hacer en diciembre, tal vez te salga mucho más económico, que si lo compras en diciembre, cinco días antes, cuando ya no hay, este, ya ese avión está prácticamente, totalmente ocupado, en la pregunta anterior, me preguntaste sobre la IATA, y yo tuve que, que, que aclarar, de, de dónde viene este tema, no, en esas visitas que hicimos internacionales, nosotros tuvimos un encuentro con ellos, y de ahí se, 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 se convino a hacer una reunión por videoconferencia, para un acercamiento, la IATA es un organismo, eh, privado, una asociación de aerolíneas, obviamente es un gremio, que tiene mucha, mucho peso mundial, influye, en el mercado del, del aeronáutico, en la OASI, tiene un peso, para, porque maneja la, el tema de la industria aeronáutica, nosotros tuvimos un, un acercamiento, eh, ellos fueron los que se acercaron a nosotros, hasta allá, algo que vemos como positivo, ellos están viendo que Venezuela, eh, nuevamente se, 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 se está levantando, hay interés, hay interés, porque inclusive, eh, nosotros obtenemos acusos, hay interés inclusive, de que Conviasa, de invitar a Conviasa, para que Conviasa forme parte, o se ingrese a la, a la IATA, como hay muchas aerolíneas, eh, internacionales, latinoamericanas, que pertenecen, cubana de aviación, eh, es, 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 la IATA, entonces, y, así como la IATA, también hay otros organismos que quieren acercamiento, la ALTA, ALTA es la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, un organismo tan similar como la IATA, pero, de, destinado solamente a Latinoamericana, tiene un grandísimo interés, que Conviasa ingrese, que nuestro Instituto Universitario de Aeronáutica Civil, se haga miembro, de la, para ofrecer la oferta académica que tenemos nosotros, que es de altísimo nivel, nuestro Instituto Universitario de Aeronáutica Civil, es uno de los pocos en Latinoamérica, que tiene la certificación, Train Air Plus, una certificación que da la, la OASI, son muy pocos en el mundo que la poseen, eso dice de, de lo que es la, la aeronáutica civil en Venezuela, seguridad, facilitación, eh, nivel académico, estamos muy por encima. Cuando hablamos de, de, de la vuelta a la normalidad, o la reactivación, o estas empresas que quieren, aeronáuticas que quieren regresar al país, también va relacionado, de los destinos que, han sido, en este momento, están habilitados, estamos hablando, me mencionó cuatro, al menos seis, ¿cuántas, cuántas empresas? Venezuela ahorita está abierta, eh, a México, Panamá, República Dominicana, eh, a La Habana, mañana, viene el vuelo inaugural, de San Vincel, las Granadinas, eh, en Europa, Turquía, Terán, Moscú, Rusia, Portugal, España, por ahí, hay conversaciones, eh, con, para otros destinos más en, en Europa, no me, no me voy a adelantar hasta, pero quiero que, que lo sepan, este, seguramente en los próximos días serán anuncios al respecto, aquí en América, bueno, ya Conviasa ha iniciado con este tema de los vuelos de, de vuelta a la patria, Argentina, Chile, Perú y Ecuador, pero ya esos vuelos van a pasar a ser regulares, o sea, ya se está trabajando en la regularización de los vuelos, o sea, al hacerse regulares y ya aperturar esa ruta, lo más probable es que también aerolíneas de esos países comiencen a volar para acá. La precisión de la cantidad de aerolíneas que quieren, que es de lo que habíamos hablado, para tener la precisión, ¿cuántas podríamos estar? Tú me estás pidiendo a mí un número, yo no te lo puedo dar. Pero hablamos por ahí de dos, hablamos de dos chilenas, yo no te lo puedo dar, hablamos de una argentina. Yo te puedo dar por decir la que ya me ha consignado los, la solicitud escrita y, ¿cuáles? Sky High me acaba de solicitar una, una, hacer una solicitud escrita. Hay una operación escrita también que está por, por materializarse, son unos vuelos, autorizados por el presidente Nicolás Maduro, eso fue una iniciativa, tengo que decirla, del gobernador de Margarita, propuesta en una, en un consejo federal de gobierno, inmediatamente me contactaron a mí, me dijeron, encárguese de operacionalizar eso, que es una operadora, una turoperadora, una charla, si no es una aerolínea, se llama APA Sky Air, ellos, chartean vuelos de una aerolínea, islandesa, Iceland Air, y, están haciendo vuelos a la, de Miami a La Habana, la, la operación, es para conectar desde La Habana, con, con Viasa, y hacer que eso, esa, esa aerolínea a través de un convenio, y en La Habana, bueno, pueda conectar pasajeros, hacia, hacia Miami, eh, vía Maiketía y vía Margarita. Pero si podemos decir que al menos, hay intención de, muchísimas, de muchísimas, muchísimas, y no es, eh, palabrerías, son hechos, venimos con conversaciones, recientemente, eso inclusive, fue publicado en nuestras redes, tuve una conversación con Air France, Air France fue una aerolínea que, eh, por escrito, cuando comenzó la pandemia, nos dijo que no quería, que, que, que suspendía los temas, por temas de, de pandemia, este, ya se iniciaron nuevamente conversaciones, están trabajando para, para que se creen las condiciones al respecto, para volver, eh, hay otras aerolíneas que han manifestado su deseo, Avianca es una, eh, esperemos que, en un futuro, se puedan dar las condiciones para que se materialice, eh, hay dos, hay unas aerolíneas chilenas, que también me lo manifestaron, me lo manifestó, el, el secretario general de la Junta de Aviación Civil, con quien, en, en esa visita a Chile, firmamos una ampliación del acuerdo de servicio, del memorándum, de la relación aerocomercial, que hay entre Venezuela y Chile, este, Argentina, con Argentina, con Argentina, también hay, eh, algún interés que se, que ya se ha, se ha dicho con, con aerolíneas argentinas, me lo manifestó, la, la, la directora de la Aeronáutica Civil Argentina, eh, en los próximos, eh, meses, tal, una intención de, una aproximación de aerolíneas argentinas, sobre todo, eh, me dijo que extrañaban mucho la isla de Margarita, y muchas otras aerolíneas, muchas otras. Sobre el tema de, finalmente, abrir, abrir esta, esta, hay un cierre, o sea, digamos, entre comillas cierre, porque ya se ha abierto, hay un, vamos a ver, hay una normalidad, pero digamos, eh, que se levante, pues, este tema de la pandemia. Yo, yo pienso que, que nosotros estamos llegando ya a unas condiciones, eh, de unos niveles de pandemia, que nos permiten un poco más de, de libertad, eh, sin embargo, hay que tener cuidado, la pandemia no se ha ido, la Organización Mundial de la Salud aún no ha declarado que la pandemia haya desaparecido, ni mucho menos. En Venezuela tenemos que dar los pasos que tengamos que dar de manera segura, biosegura, eh, pero para nadie es un secreto que nosotros, hay, hay hecho, el presidente Nicolás Maduro, eh, autorizó la apertura de la frontera occidental y la frontera sur, autorizó que los, los, los muchachos, este, vayan a sus clases de manera presencial, y hay mucha mayor apertura, se están dando ya en Venezuela los permisos para que, y esto lo vemos, los conciertos, y todo, todo esto, todas estas actividades sociales que, que se vienen generando, y no han sido, eh, causa de, de que se incrementen las cifras contra el COVID. Yo creo que en muy poco tiempo la Comisión Nacional, porque todavía hay una Comisión Nacional a la cual hay que consultar cualquier decisión, o cualquier evento que pueda tener impacto en la salud pública, este, va a ir dando poco a poco, eh, mayor apertura, y que volvamos a, a, a sacar esa comunicación, o esa, ese mensaje aeronáutico que se llama NOTAM, donde ya, este, podamos decir que Venezuela no tiene ninguna restricción en su espacio aéreo, para operaciones de aviación general, y aviación comercial. Los aeropuertos nacionales, es, la condición de los aeropuertos nacionales en materia de operatividad, de estándares, de seguridad, ¿cómo están en este momento? Bueno, nosotros, eh, por tanto, este, este, este periodo, eh, donde no hubieron operaciones, pues en noviembre del 2020 se reactivaron, obviamente los aeropuertos, también por dejar de operar, este, son sujetos de, de, de una inspección por parte de la autoridad aeronáutica, donde nosotros por lo menos garanticemos que tienen las condiciones mínimas para una operación nacional, una operación internacional, desde el punto de vista de facilitación aeroportuaria, desde el punto de vista de seguridad de la aviación, desde el punto de vista de seguridad operacional, desde el punto de vista de bioseguridad, que cumpla con la, con el tema de la señalización, y tenga los servicios para garantizar la bioseguridad de pasajeros y acompañantes, entonces, bueno, yo puedo decir con mucha satisfacción que ya todos los aeropuertos nacionales están aperturados, recientemente, una primera operación en Ciudad Bolívar, con la empresa Rutaca, hoy estamos haciendo el primer vuelo internacional desde Barquisimeto, la empresa Rapsa, la venezolana, está haciendo su vuelo hoy a Panamá, va a hacer vuelo a Panamá y la República Dominicana, otros aeropuertos están siendo habilitados, recientemente yo visité, con el gobernador Víctor Clark, eso salió también, fue noticioso, el aeropuerto de, de Punto Fijo, en Las Piedras, un aeropuerto que está totalmente remodelado, con unas condiciones ideales, yo incluso invité a las aerolíneas a tomarla en consideración para un destino internacional, por lo importante que es Paraguaná para, para el turismo, para el tema de los negocios, para el tema de la refinación petrolera, un estado, una península que es muy importante para el país, el aeropuerto está en condiciones, se ha hecho mucho con poco, eso es lo que nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro, hacer mucho con poco, y hemos demostrado que nosotros, las sanciones no nos han detenido, ha sido un motor, ha sido una inspiración, para, con creatividad, con gente talentosa, porque, verdaderamente, hay gente muy talentosa, en el sector aéreo venezolano, y ahí está la, la, la muestra, hemos ido de menos a más, hemos levantado, estamos ocupando nuevamente espacios internacionales, ya hay gente, que se acerca, con algunos intereses, pero nosotros, ya sabemos, que, que, que es el papel, que nos corresponde. Así es, había un tema que, bueno, lo estamos dando para allá, la parte final de la entrevista, y no menos importante, que tiene que ver, con el tema de, las aeronaves, los drones, ¿no? muy en boga, en nuestro país, en este momento, en una actividad comercial, uno se mete, en cualquiera de estas páginas, que comercializan, y bueno, la gente compra un drone, o va a una tienda, y compra un drone. ¿Cuál es la situación, en este momento, con respecto al uso, y explotación, de estas aeronaves, y qué está haciendo el INAC? Bueno, tú has dicho algo, acabas de decirlo, aeronave, el drone, es una aeronave, así lo dice, la definición, el RPAS, el vehículo, remotamente, vehículo aéreo, remotamente pilotado, sus siglas en inglés, y ciertamente, pues, al ser una aeronave, y explotar el espacio aéreo, son objetos de regulación, cualquier drone, tiene que tener, un registro, tiene que estar registrado, cualquier persona, que lo opere, debe tener, una certificación, obviamente, si es un drone, más especializado, tendrá que ser, una certificación, mucho más, profesional, a la, de un drone pequeñito, que uno utiliza, para recreación, turismo, pero, tiene que estar, controlado, y registrado, el INAC, fue pionero, en Latinoamérica, hay regulaciones, aeronáuticas, que se publicaron, en su momento, recuerdo, el año 2016, yo era comandante, de defensa, de los espaciales, en ese entonces, trabajamos, en conjunto, el tema, de las regulaciones, hay regulaciones, en ese momento, se hizo un censo, pero bueno, los acontecimientos, políticos, del país, está, esa remetida, de los Estados Unidos, sobre Venezuela, con este tema, también, de, de las guarimbas, y todo este tema, eso que vivimos, en el país, tal vez, hicieron que la atención, se desviara, hacia ese punto, nosotros estamos, tratando de retomar, recuerden, aquel evento, nefasto, donde, la oposición, venezolana, a través de, de esos actores, quisieron asesinar, al presidente, Nicolás Maduro, a través de, de un, de un vehículo, remotamente pilotado, ahí en la avenida Bolívar, yo soy, uno de los sobrevivientes, de, de ese hecho, porque así mismo, lo digo, la gente que, que no lo cree así, pero lo que estuvimos ahí, si, si lo, si lo consideramos, cuando ese, ese aparato explotó, y tan cerca de nosotros, y sentimos esa, esa, esa onda expansiva, y quedamos todos aturdidos, pensamos en las condiciones, de que hubiese pasado, si eso de verdad, hubiese explotado, donde tenía que haber explotado, entonces, eso tiene que estar regulado, nosotros hemos, nuevamente retomado el tema, estamos haciendo operativos, a nivel nacional, le hacemos propaganda, le hacemos mucha publicidad, la gente poco a poco, ha ido acercándose, le ha ido perdiendo el miedo, porque se tejió una matriz de opinión, de que me van a quitar miedo, no, no, aquí a nadie se le quiere quitar su drone, lo que queremos, es que usted opere su drone, de manera segura, eficiente, y ordenada, y lo que usted vaya a hacer con su drone, recreación, un trabajo, porque a lo mejor usted tiene un drone, para explotar una actividad económica, de lo que sea, lo que queremos, es que usted haga su trabajo, de manera eficiente, segura, y ordenada, y que su actividad, no se convierte en riesgo, para la seguridad ciudadana, para la seguridad operacional, operacional de otras aeronaves, o, que usted se convierta en una amenaza, inclusive sin saberlo, voy a poner un ejemplo, aquí rapidito, estamos aquí en Caracas, usted le regala a su hijo, un drone, y lo pone allá en Caurimares, a volarlo, y él lo va a volar, y él no va a saber en ese momento, el riesgo que representa, el que volándolo, ahí en frente de Caurimares, pueda causarle una aeronave, que esté despegando en la Carlota, entonces, por eso es las regulaciones, el espacio aéreo, es un, es, tiene que tener regulaciones, porque se comparte, con otras aeronaves, y el riesgo, está latente, y tiene que tener un control, entonces, la invitación es, a todo el que tenga, un RPA, es acercarse, ir a esos operativos, que venimos haciendo, registrarlo, ponerse al día, este, eso no, no cuesta nada, a nadie se le va a quitar su drone, y el que tenga esas empresas, que están publicándose, muchas se publican en, en Instagram, y que esté haciendo una actividad económica, a registrar su empresa, nosotros con todo gusto, ahí en el INAC, le daremos el asesoramiento, y se pondrán a ejercer su actividad, de manera segura, ordenada, eficiente, y controlada. Y de igual manera, a ver, yo, un chalcaballero, tengo un drone, y lo tengo inclusive, registrado en el INAC, pero resulta que, porque digamos, el hecho de que, de que la persona esté registrada, no quiere decir que puede, con eso, hacer y deshacer, es decir, porque usted pone un ejemplo, quizás el más extremo, que puede ser, una aeronave de este tipo, en un aeropuerto, sin su debido permiso, pero, por ejemplo, yo, en mi urbanización, ¿no? resulta que yo me pongo a levantar el drone, y me pongo a espiar la casa del vecino, y más allá, y más allá, es decir, eso es delito. Bien, gracias por la, por la, por la pregunta, ¿no? Por eso que nosotros queremos, que las personas que tengan un drone, estén registrados, y su, y se conviertan, o sea, que, que se entrenen, en el uso del mismo. Yo dije, puse el ejemplo del niño, el niño lo opera rapidito, pero él desconoce, la normativa, desconoce, las leyes, desconoce el tema de la seguridad, desconoce una serie de aspectos, que lo pueden convertir en una amenaza, o pueden convertir que su actividad se convierta en delito. Si yo utilizo un drone desde mi casa, para espiar al vecino que está al lado, estoy cometiendo, estoy infringiendo en un delito, estoy, estoy haciendo algo ilegal, estoy violando su intimidad, inclusive, y eso, eh, es algo que está fuera de la norma. Entonces, la invitación nuevamente, todo el que tenga un RPA ese, acercarse, nosotros con gusto lo vamos a atender, le vamos a registrar su drone, lo vamos a certificar, para que, eh, se, para que cuando haga su actividad, lo que vaya a ser recreacional, comercial, lo que, lo haga de manera segura, ordenada, eficiente, y no represente un riesgo para nadie, ni para el Estado venezolano, ni para la seguridad ciudadana, y no cometa ningún acto ilícito. Bueno, agradecemos al presidente del INAC, Mayor General Juan Manuel Texeira, una entrevista importante, muchísima, muchísima información. ¿Nos quedamos cortos? Vamos a tener que hacer un segundo. Bueno, vamos a hacer una segunda parte, sobre todo porque hay gente que, que a veces por ahí hay sectores que la gente se, se ofusca, se lamenta, sufre porque Venezuela, bueno, nuevamente esté tomando su, no, su reactivación económica. El sector aéreo tiene mucho que, quizá, eh, hablar de eso, o es quizá, en alguna medida, un termómetro para, 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 para cerrar, ¿no? Tú has dicho algo muy, muy cierto. El transporte, eh, es un eje transversal de la economía. No ha habido ningún país, eso lo dice la historia, que haya logrado su desarrollo, sin apostar al tema del transporte. Hoy en día, el transporte aéreo tiene un, un, un plus. Eh, nosotros estamos ahí, somos un, un sector económico, el sector aéreo es un sector económico, pero a la vez es palanca para los sectores económicos. Nuevamente, en este nuevo despertar, el sector aéreo está siendo protagonista. Así es. Bueno, agradecemos. Ah, presidente del INAC, exclusivo para Venezuela News, ah, recuerden seguirnos, ahí van a poder seguir esta entrevista completa, ¿no? Las reacciones que seguramente se van a estar generando, sobre todo esta actividad que está desarrollando el INAC, y también lo que tiene que ver con el fortalecimiento, y cómo se está potenciando el sistema aéreo, las aerolíneas que nuevamente están retornando a nuestro país. Recuerden seguirnos, ah, a través de nuestras cuentas en las redes sociales, todas Venezuela News, la mía personal es arroba michaelcaballero en Twitter, y en Instagram como elcaballeroTV. Será hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Cuídense.